Me enseñas a desfilar, a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo haces, otra vez, otra vez, sí, este es otro video, a ver después vamos a hablar después de la... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tienes que mover y llegar a tener postura, seguridad ante todo, coquetearle al jurado, el público, encantarle, lucir, eres bella, eres tú en ese momento, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, pelo, 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 muévete el pelo, hermana, ti, tú, coquetearle al jurado, vende el cuerpo que tengas, todo es tener seguridad, y cuando ya te toques, ya, algunas hacen eso bien, pero ya cuando cogen el micrófono, ahí se orinan, ahí se orinan los calzoncillos, no, 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 tú todo es tener la seguridad, pero enséñale cómo se hace ahí, se coge el micrófono, cuando ya tengan el micrófono, ya tengan la pregunta, Ay, ya, yo sé coger el micrófono, muy bien, a ver, algunas no saben qué hacer, ay, si ellas están acostumbradas a coger el micrófono, no creo que no vayan a recitar, en la escuela, no, porque algunas, es que algunas tienen todos los detalles, así es, yo sí he visto, la verdad es que yo sí he visto muchas personas que tienen pánico escélico, y yo me muero, porque yo quiero salir escorriendo, nada, me da un ahogo, tú tienes pánico escélico, no, yo no tengo pánico escélico, porque cuando he tenido candidatas, o cuando he estado en una elección de reina, o un evento, obviamente he visto chicas que se quedan, y esto, y esto, y qué, y mmm, mmm, thense, eso no, eso no puede existir, usted, mi amor, está dentro de un mano, pero entonces es la mala preparación suya, la mala preparación no es mía sino que ella definitivamente no se lo cree se sienten acomplejados porque ven cuerpo, porque ven más talla porque ven más vestido, más colores no mi amor, tú tienes que sentirte segura con un trapo yo gané mis ecuadores con un trapo solamente me lo envolví en el pelo me envolví acá, me hice un vestido cortito y muah, Brittany Chantal George Armadi de la Vega oye, ganó usted en Estran en Manta, me acuerdo, me robaron como, ganaste, ganaste o te robaron me robaron el vestido después del evento ¿te robaron el vestido? ¿quién te robó el vestido? ¿quién te robó el vestido después del evento? ay, tú sabes que en las elecciones homosexuales siempre hay locas atacadas pero definitivamente suele pasar o sea, se robaron el vestido después de haber yo ganado porque me cambié, me cambié me cambié, me cambié, cuando fue el estilo el estilo, el estilo, el estilo como el Marilyn Monroe quedé desnuda habla serio te lo jairo ¿y tú llevaste el único vestido para competir o tenía otra ropa? no, claro, tenía otra ropa pues, ahí ya para cambiarme y sacarme todo, pelucas, tesorios todo ¿ah, también usas peluca? ¿ah? ¿también usas peluca? no, peluca no ah, usaba ¿y ahora ya no usas? ya no uso, ya ya lo colgué ¿qué haces con ese pelo normal? obvio, Miguel, ¿y si te viste de mujer? no, ya no ¿ahora te viste así como? ahora me he visto así como hombrecito como niño, como niño como niño ¿te viste como niño? como niño ¿y pasas desapercibido? obvio, siempre igual o la gente cuando te ve en la calle dice, se me ha que vine ahí soy muy respetuoso oh, y hay personas que pitan pipipipi a veces vengo con un turbante vengo con unas gafas grandotas no, no, y hay gente pipipipipi solamente para saludarme yo, wow, me quedo mamá el éxito el éxito el éxito Gracias.